Los dos arqueros con raíces peruanas que podrían reemplazar a Gallese en la bicolor. En estos momentos la selección peruana se encuentra en un proceso de cambio que ahora Jorge Fosati debutará de manera oficial en el banquillo. Pero si nos ponemos a pensar seriamente en el futuro y en las edades que tienen nuestros mejores jugadores del actual plantel, vamos a llegar a la conclusión de que no les queda mucho tiempo en el mayor nivel. Tal y como podría ser el caso de un Pedro Gallese que con 34 años podría estar disputando su último clasificatorio. Es básicamente por dicho motivo y no por un tema de cuestionamiento hacia los rendimientos del pulpo que desde el área de scouting en Videna podrían verificar que hay dos opciones importantes en el extranjero, que tranquilamente se podrían sumar a los planes del equipo de todos al contar con raíces peruanas, ya que de encontrar un plan interesante por parte de la Federación Peruana de Fútbol, podrían animarse a quizá probar suerte en microciclos para luego dar el salto de calidad que ellos necesitan. Nos referimos a Diego Cochen y a Francisco Montali. El primer caso es un arquero de 17 años que pertenece al FC Barcelona y gracias a su madre es que podría ser elegido por Perú. Mientras que en el segundo caso juega en el Filadelfia Unión de la MLS y con 23 años tiene sangre bicolor también gracias a su mamá. Es así que tenemos dos guardametas jóvenes y con gran proyección que podrían ir sumándose a los objetivos de la bicolor. ¿Qué opinan al respecto a mis queridos futboleros? Esto es El Futbolero, el sitio oficial del hincha. Soy Diana Guevara, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!